Biden firmará acuerdo de ayuda a largo plazo a Ucrania durante la cumbre del G7. Desde Washington informa Jorge Agobian. Estados Unidos busca convencer al G7 para que conceda un préstamo de 50 mil millones de dólares al gobierno ucraniano. La propuesta de Washington contempla reembolsar la suma con intereses de los cerca de 280 mil millones de dólares en activos rusos bloqueados por instituciones financieras de Occidente. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan adelantó que el presidente ucraniano firmará un compromiso bilateral de seguridad a largo plazo. A través de este acuerdo también estamos asegurando compromisos de Ucrania sobre reformas y monitoreo del uso de las armas que proporcionamos. Abogados explican las opciones para indocumentados casados con estadounidenses. Desde Nueva York informa Paula Díaz. Son miles de inmigrantes que logran ajustar su estatus migratorio luego de casarse con un estadounidense. Pero el proceso se complica para quienes entraron al país de manera irregular. Lo que determina si la persona necesita un perdón o no es cuánto lleva en el país con presencia indocumentada. Si es más de 180 días y 365 días tiene el castigo de tres años. Si es más de un año más de 365 días tiene el castigo de diez años. Los migrantes que ingresen con algún tipo de visa, sea de turismo, trabajo o educación y la dejan expirar, pueden ajustar su estatus dentro de Estados Unidos. Si no ingresaron al país a través de un puesto de inspección deben pedir perdón y salir de Estados Unidos. Generalmente cuando un indocumentado se casa con un cónyuge ciudadano puede uno arreglar pero necesita los tres elementos. Tiene que tener una de tres cosas. Una entrada legal con una visa o la 245I que es una petición antes de 2001 o tener a un hijo, una esposa, un cónyuge en el ejército. Los perdones involucran procesos que pueden tardar meses y al final debe salir de Estados Unidos a recoger la tarjeta de residente en el país natal. Para muchas personas esto significa un riesgo y prefieren no seguir el proceso.